Un símbolo es un país que necesita, como dice Nick Merevan, reencontrarse. Necesita unidad, no la unidad de los políticos, que no se van a poner a acuerdo nunca, pero que pudieran encontrar en Roland, en su liberación, un punto de encuentro que le sea ejemplo del país de que podemos entendernos en momentos como los que vivimos, donde hace falta la unidad de los venezolanos. La candidatura de Roma lo que busca, más que meternos en la contienda electoral, es una campaña para que quienes tienen la responsabilidad de su liberación, lo hagan, lo lleven y podamos verlo en paz, en las calles, dedicado al feminismo y, por supuesto, activarlo socialmente, porque una de las cosas pocas, cosas buenas, que tiene la actual situación. Y el país, hasta final de cuentas, los venezolanos no han aprendido de política, y por eso no nos gusta que les digan mentiras, rechazamos a quienes se apropian de los dinero públicos, a quienes creen que la política es un juego de pungas, de chucheaderas, y de malandro, y de hacer cosas malas e interversas. Nosotros creemos en la dignidad y en el servicio de la política, como lo creían o como lo creían con la política. De manera que le hacemos un llamado, sobre todo a las fuerzas políticas que hacen vida en Lara, a Henry Falcón, que me llamó, para que hagan campaña por Roland Cárdenas. A Luis Florido, quien también es muy amigo de Roland, y es candidato en Lara, a que haga campaña y se produce por la liberación de Roland Cárdenas. A todos los periodistas, a toda la gente de las redes, a todo el país que cree que es posible convivir en paz, a que hagan de Roland Cárdenas un símbolo. Nosotros vamos a revisar y lo vamos a notificar a través de Twitter, arroba Kiko Bautista, Kiko Caíceo, porque hay gente que nos pide los dos de calle, ese es el de Chavo, el mío consejo. Vamos a hacer unas actuaciones, unos eventos, allá en Aguadagrán, en el pueblo de Rola. Voy a invitar tanto a periodistas como a humoristas, a gente de la cultura, para que nos acompañen y así demos a conocer, divulguemos, hagamos campaña, porque Rola salga al libro, porque no tengamos ni presos ni perseguidos de los romanos, sino de los romanos, que se quieren, que tienen diferencias, pero que saben tratarlas por terminar, los unen de la obra de su pueblo. Muchas gracias. Gracias. Bien, partiendo.